Extrañarte es mi necesidad Vivo la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo mismo sin tentar Yo yo allí no es la garganta Penso en voceana y en pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del castigo Estoy hecho a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del castigo No me dejes caer jamás Me proponho a continuar Pero amor es una palabra Sálvame del vacío Sálvame de la soledad Sálvame del frío Vem dejes caer jamás Sálvame del vacío Sálvame del vacío Sálvame del vacío No me dejes caer jamás Sálvame dejes caer jamás No me dejes caer jamás Sálvame del castigo Estoy hecha a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del lastigo No me dejes caer jamás Sálvame del olvido Sálvame del lastigo Sálvame del olvido Sálvame del lastigo Sálvame del olvido Sálvame del lastigo Sálvame del lastigo Sálvame del lastigo